Voy a decir una cosa que alguno dirá, no blasfemes, pero te lo digo así. La precisión de Modric, ¿Cueto la tenía o no? Modric. No hablo del ritmo, no hablo del correr. No la tenía. No, porque Cueto te podía dar un pase de 40 metros. O sea, el pase que le hizo Modric a Benzema fue, no a... Modric, Rodrigo, tres dedos. Ese pase que te lo hacía Cueto, te lo hacía Cueto de todas maneras. Igualito. Sin mirar. ¿Te lo hacía o no? El pase que fue todo a Barbadillo en el Monumental. Yo no he visto un pase así muchas veces. No, no, la tengo. No, porque además la jugada previa es... O sea, la jugada previa la hace hoy día cualquier... O sea, lo que dice Gareca, ¿no? Esa jugada de Cueto en el 85, metiéndose entre dos, saltando entre Yusti y Ruso, me parece que... Y metiendo un... Ah, es un tres dedos, porque Cueto es duro, estaba por la derecha. Metiéndose tres dedos entre los dos centrales para que después Barbadillo lo haga aún mejor. Es... Para mí Cueto está en el póster. Es de los dioses. Está en la admiración. Nivel dioses de dioses. He tenido alguna vez la suerte de jugar fulbito con él. Es imposible, no se puede. Tú le das la bola y... Te la esconde como nadie. Le esconde, te la toca, te la da la bola. Te da vergüenza poder tener que jugar alguna vez. Bueno, Cueto. Ay, 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 ay. Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Oh, el ángulo! Vamos a comenzar con el gran José Antonio Chávar. Dame tus cinco mejores jugadores que tú hayas visto de tu tierra natal, del Perú. Qué difícil, hermano. Pero bueno, no puedo o no debo contradecirme, al menos no tan fácil. César Cueto, Teófilo Cubillas, Julio César Uribe, Claudio Pizarro y... Guau, que lloví. Echolos a ti. Recapitulamos. Guerrero, Cueto... No, no, no. Guerrero no lo me... Cueto. ¿Ves? ¿Ves qué? Pero hasta qué pasa. Cueto. Cueto. Teófilo Cubillas. Cubillas. Julio César Uribe. Ajá. Pizarro. Y el Choros a ti. ¿Te ves? ¿Te ves? ¿Quieres explicar un poquito a alguno de estos antes que... Ahora al menos, ¿no? Antes que en realidad te quiera... No, no, no. Yo voy a esperar que alguien se levante y se sienta escandalizado, ¿no? Como ayer se sintió... ¿Qué puedo hacer un comentario de tu listado? Uy, dame repolémica. ¡Dame repolémica! Por favor. No hay uno de la U. Que yo haya visto de la U. Es verano de la U. Hay cuatro de Alianza y uno de... Ah, no, bueno. Pero no, es que yo no me fijo en la camiseta, yo. A ver. Bueno, a ver. No sé, pero no estuvo... No es crítica. No tengo... No, a ver. No sé, no está Farfán tampoco, por ejemplo, ¿no? No sé, no. A ver, de la U. Es que... Juan Carlos Oblita. O sea, es que hay muchos. O sea, pero me dicen cinco ya. Yo digo cinco. Ahora, para mí están ahí nomás. O sea, no sé. De repente me preguntas mañana y te digo que el que está segundo es cuarto. Puede haber seguramente una segunda, güey, o el lado B de cada aquí. Claro, puede haber el lado B. Si no se acaba el toque. El lado B. Doy el pase ahora... No dijo Guerrero, ¿eh? Ode. El lado B de repente. Doy... Bueno, no. El lado B de repente está. Doy el pase ahora al gran Michael Zucker para que me diga sus cinco mejores jugadores peruanos. Ustedes escríbanme con el hashtag los5dealángulo, hashtag los5dealángulo, y si siguen a la página de Pedro Galese Colección, ahí está apareciendo el banner en estos instantes, se van a poder ganar las dos gorras que nos ha mandado Pedro Galese aquí al programa. Vamos a sortear entre las personas que participen esta noche. Michael Zucker, qué bonitas gorras. También bonitas, Michael. Deberías quedarte con una o participar en la pausa. No es ético eso. Conflicto de interés. Es verdad. Piqué. Michael Zucker. Ya, a ver. Tratando de hacer un mix entre rendimiento de selección y carrera, y gusto personal. Primero, Jefferson Farfán. Segundo, Paolo Guerrero. Tercero, Claudio Pizarro. Cuarto, Cristian Cueva. Y en el quinto estoy entre un defensa y un volante creativo, y un 10. Estoy entre Alberto Rodríguez y el Chorri Palacios. Y me voy a quedar con el Chorri Palacios. Bueno, aguanta, me faltó uno también. Ah, ya ves. No, no, déjame, déjame decirlo. Ah, ya ves, es el tema. Aguanta, 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 aguanta. Tengo que meter uno, eh. No, no, no. Ahora meteré once. Va a ser un cambio. Sí, va a ser un cambio, va a ser un cambio. Cambio. No debería, pero... A ver, recapitulemos lo que has dicho primero. Bueno, has dicho Farfán, has dicho Guerrero, has dicho Pizarro, has dicho Cueva y has dicho el Chorri. El señor Roberto Palacios. Voy a hacer un cambio. Voy a hacer un cambio. A quienes mandamos un saludo. A él y a su hijo que le dé un saludo. Cambio obligado. Igual, este... Ñol tiene que entrar. De lo que yo vi, Ñol tiene que entrar. Y acá viene la pregunta muy futbolera. ¿A quién sacas? Al Chorri Palacios. Ñol entra... El Chorri acaba de cambiar de canal en este instante. Había recibido el saludo. Re contra crack. Hi per crack. Es más, este... Yo el primer gol que recuerdo ha gritado a la selección peruana. Son dos. En realidad. Uno primero, después el otro. Pero... Los dos son el Chorri. Es completo. Es completo. Es completito. Yo me acuerdo el gol a Eslovaquia. El amistoso en Lima, ¿te acuerdas a Eslovaquia? Claro. Dos, uno. El Chorri hace un buen gol. Entonces, el gol... Eslovaquia. Ese es el primer partido de Maturana. Claro, fue el estadio. Maturana. Pero el primer gol que recuerdo... Ya claro, ese gol lo recuerdo ha gritado, pero no me acuerdo cómo lo grité. Y que sí me acuerdo cómo lo grité y fue el primero que recuerdo así como efusivamente. Es el del Teamo Perú. La primera eliminatoria que vi. Pero no gritaste el penal más. Y fue el primero fue el penal. Primero fue el penal. Pero claro, por eso digo que más me acuerdo así como primera imagen del gran grito de gol. Es ese, el del Teamo Perú. Pero la carrera... La primera es que me sentí orgulloso de ver un peruano en una liga exterior. Y veía la liga. Por ver al peruano y que le vaya bien fue por Ñol. No, en Newcastle. Sí, me quedo con Ñol en... Sí, me quedo con Ñol. Entre los primeros cinco. Muy bien. Mándenme un saludo a Roberto cuando justo se conectó con la señal de Movistar Deportes. Igual vale porque ayer pusiste siete. Hoy puedes poner seis. Hoy podrías tomarte la licencia... Tú haz lo que quieras. Tú puedes hacerlo. Hace seis meses, te decía el Chorri. Estaba entre los cinco. Se metió a Jueva. Lo que hizo Jueva en el último tiempo es... Claro. Es una cosa de locos. Claro. Claro, por supuesto, Mike. Por supuesto. Vamos con... Yo no creo que le importe mi ranking. Sí le importa, sí le importa. Si no ve, si no ve. Señor Diego Revales. Porque, a ver, yo nací en el 70, el Mundial del 78, yo tengo mucha conciencia, pero ahora que... No, o sea, me acuerdo de a ver dónde vi los partidos y todo eso, pero ahora que estaba haciendo un repaso, yo a Cubías nunca lo vi en el estadio, porque Cubías no jugaba eliminatorias. Entonces, como José lo pone a Cubías, y yo inicialmente dije, lo voy a poner a Cubías, porque he visto tanto los videos y he visto tanto material, pero si tengo que ser honesto a los que yo vi realmente desde cuando voy al estadio, a los 10, 11 años, a Cubías no lo tendría que poner. ¿Me vas a filmar? No, no. Ah, ya. ¿Firmar? No, no, pero pensé que estaba haciendo un story. No, no, no. Porque eso cuesta. Hágame la... Continúo. Ya, entonces, de la generación que vi de chico, cuesta ir libre. Tienen que estar, claramente. Y diría, con todo lo que me gustaba, cuento, un pasito adelante Julio César. Pero un pequeño paso. Y después, claramente, Jefferson, Paolo y Claudio. Los tres. Sí, lo de Claudio con la selección está en deuda, pero lo que hizo en Europa fue extraordinario. El otro día estaba viendo una estadística, la pusieron hace ayer, de hat-tricks de futbolistas en Europa, pasados los 30 años. Estaba Cristiano Ronaldo, estaba Messi, estaba... Bueno. ¿El Atán? Puede ser. No había... Benzema, ahora último. No habían... Habían cinco o seis. Uno era Claudio Pizarro. O sea, esa es la dimensión de Claudio en Europa. Y Jefferson y Paolo, claramente, por lo que eran como futbolistas ya y por lo que hicieron por la selección camino a Catarra. Farfán hizo que... Hizo el gol... Camino a Rusia, perdón. Hizo el gol que yo más he gritado en mi vida y que no creo que... Puedo gritar a otros más, pero ninguno va a significar lo que significó el gol a Nueva Zelanda. Jefferson y Paolo son como el balance perfecto, ¿no? Sí. Entre... Además, en ese... En ese club y esa selección. En esa eliminatoria... Sí, yo igual creo que la carrera de Paolo a nivel de club, si bien tiene el highlight, el punto más alto en el gol con Corinthians, a mí me hubiera encantado que Paolo se quede más tiempo en Europa. Yo creo que tenía para dar mucho más y le faltó un poco de paciencia, sobre todo cuando ya estaba en el Bayern, ¿no? Porque Paolo era claramente un jugador que podría haberse quedado en Bayern mucho más tiempo. Y decidir a Lhamburgo en un mal momento. Bueno, en fin, ya. Él tendrá su propio análisis de lo que fue su carrera. Pero en Brasil ha jugado en los clubes más importantes y ha sido... Y Jefferson también. Jefferson fue... Pero Jefferson tiene un mérito jugando en clubes, que es con el Schalke y con el PSB, que son equipos que no son tradicionalmente de llegar a sitios importantes en Champions. Y jugó dos semifinales de Champions y fue muy protagonista. Pero además, lo que hizo con la selección es impagable, ¿no? Y después, sí, hay un grupo grande de muy buenos jugadores como Solano, como El Chorri, como Christian Cueva, que además Cueva sobre todo se ha metido en los últimos tiempos en esa discusión. Pero bueno, si tengo que hacer un orden, Uribe, Cueto, Farfán, Pizarro, Guerrero. Esos son mis cinco. Uy, a ver. ¿Qué tenemos? Menos una hora, ¿no? Quiero anunciar algo. Terminando, Pedro García, vamos a hacer la segunda ronda con su lado B. Vayan preparando los demás, del 6 al 10, los que no entraron en esa lista de cinco porque ya estaban un poquito apretados. Señor Pedro García, sus mejores cinco jugadores peruanos de fútbol que usted vio con conciencia, en vivo y en televisión. Es buenísimo eso de en vivo y en televisión, pero que tuviste conciencia y los seguiste, ¿no? Y te emocionaron y todo. Yo quiero hacer una aclaración, porque cada quien ha hecho una especie de matiz en la elección, ¿no? Diego dijo que lo que había visto en el estadio, yo coincido con eso. Yo a esa precisión quiero añadirle algo más. Yo a Cubillas lo vi recién, ¿sabes cuándo? Cuando volvió después de la tragedia. O sea, ahí sí lo vi. Que jugó una temporada y media. Que jugó una temporada y media en Alianza. Sí, claro. Ya, evidentemente, se notaba la calidad que tenía, pero no era lo mismo, ¿no? Claro. No era lo mismo, pero... Es más, estaba retirado y volvió al fútbol. Claro, se retiró antes de eso y volvió. Y podías ver a algunos estrellos. Es más, algunas veces me ha tocado jugar con él en la peña y los jueves, y ya con la rodilla te das cuenta que era una cosa extraordinaria. Pero bueno. A Cubillas, a quien no lo voy a elegir por ese mismo motivo, cubriendo el Mundial de Francia, él fue como Cubillas al Mundial, ¿no? Él siempre va a los Mundiales porque la FIFA... Él es parte de la FIFA. ...lo ha contratado como una especie de... ¿Cómo le llaman? Él es teniendo un comité técnico. No, pero está en el comité técnico. Claro, hace informe de los partidos. O sea, él va y desde su... Va a chambear. Va a chambear. Hace informe de los partidos. En su momento, Cachito Ramírez lo hacía también. Sí. Hay jugadores que son de la historia de la FIFA, de los Mundiales, que los contratan para que... O sea, son parte del club y van a hacer informe de los partidos. Informe técnico. Este... Que hayan los registros como neutrales, ¿no? Que esa es una de las cosas más alucinantes de estar en un Mundial, por lo menos que a mí me pasó en Rusia, que es cuando vas a la sala de prensa y de repente ya no sabes a quién mirar. ¿Para qué es? ¿Para qué es? Claro, porque empiezas a... Estás ahí, estás baldando en un sitio, estaba... O sea, ves cada figura... Te vuelves loco. La televisión ingresa hasta Leinecker ahí. Y dices, ¿qué es esto? Esto es como... ¿Qué hago? Para mí era Disney. O sea, yo iba... Yo estaba acreditado en Luzniki, se llamaba, ¿no? Luzniki. Luzniki, sí. Ya. No podía a veces ver los partidos porque había pocos sitios para prensa. Entonces, te quedabas un poco en la sala de prensa y de repente, no sé, veías cada figura que tú decías, ¿cómo puede ser que esté viendo estos futbolistas así? Tan cerca. Tan cerca, claro. Y siempre produciendo... No, y además todos tomándose una cerveza con la corbata o acomodándose para... Casi todos saliendo en televisión, ¿no? Estoico, parado por ahí. O sea, veías cada crack que tú decías, no puede ser, ¿no? Y claro, en todos... En casi todos ves el paso del tiempo, ¿no? A mí me tocó estar en México, Alemania, por ejemplo, estaba... Por un lado estaba Hugo Sánchez, que comentaba para la televisión mexicana, ¿no? Simpático personaje. Cuauhtemoc Blanco también. También. Este es antipático personaje para comentar. Claro. Hugo Sánchez era simpático, como comentarista, simpático en el trato, ¿no? Cuauhtemoc era más pesado, ¿no? Sí, no, no sé. Yo no soy de acercarme mucho. O sea, yo en eso sí soy medio... Sí, claro. Medio tímido, ¿no? Pero con verlos ahí era increíble, ¿no? Increíble. Es más, lo único que lo... Como que lo traté de perseguir para pedirle una foto fue a Valdano, pero nunca lo... Nunca lo llegué a agarrar en un momento que estuviera en una situación cómoda, ¿no? Porque no lo vas a agarrar en la fila cuando estás viendo a buscar comida, voy a darme una foto. O sea, creo que hay momentos para eso. Hay momentos para meterse ahí, ¿no? Capaz te leo una conversación y eso es todo, ¿no? Claro, eso es más valioso todavía que una foto. Totalmente. Eso es lo... Hay que buscar el momento, por supuesto. Bueno, Cubillas siempre está ahí. Claro, entonces Cubillas... Atención, ya vienen los cinco mejores jugadores peruanos de fútbol del señor Perú. ¿Sabes cuál es bueno para otro día? Dale, dale. Ya vienen, se vayan a ir. Los cinco personajes... Porque nosotros tenemos... Hemos tenido mucha suerte, ¿no? Los cinco personajes del fútbol que conoces y que nunca pensaste que ibas a conocer. A ti te ha pasado, por ejemplo, Cafú, ¿no? Estuve en Holanda desde haber conocido cada figura que tú dices... Hasta has jugado con ellos que tú dices... Esa es buena. Porque creo que tenemos suerte de conocer a algunos que tú dices... A mí, por ejemplo, hoy día, cada vez que voy a jugar a Modric y me acuerdo que lo entrevisté en Miami, digo, mira a quién entrevisté, ¿no? O sea, y conversé un ratito con él. O sea, son cosas que te da el fútbol que... Yo lo podía creer cuando entrevisté a Rivaldo gracias a la gestión de Don Manuel Pazoldán. ¿Ah, es Don Manuel Pazoldán? Sí, para esa gestión fue Don. Ah, no sé por qué. Claro, ese día... Se ganó. Se ganó el título de Don. ¿Entreviste a Rivaldo? Yo he jugado con los... 25 minutos. ¿De Bor? ¿De Bor, sí? Claro. ¿Con quién? ¿De qué? Ah, no, juego con otros. Ah, es que yo he jugado con otros, creo. Es que son otros. Otra pichada, pues. ¿Cómo se dice? De Bor. La O con la S-U. De Bor, así como Koeman. Cuando le dicen Koeman... Lo amables, Rivaldo, Dunga, Capu, que he tenido chance de conversar con el largo... Nosotros en la pichada hemos jugado con Burib. Híper amables. Con Burib. Sí. Burib lo agarró a Suc. Bueno, ayer estoy con él. Ayer estoy y me dijo... No se olvida que me decía, tú andas todas, tú picas nomás, una va a entrar, una de diez más o menos. Y la pelota te va a llegar. Claro, la pelota te va a llegar. Y está más flaco que nunca, Uribe. Está... Sí. Boxea, entrena. Con Cafuel, almorzamos. Que eso ya fue... Me puse el pasito a tu diángo. Me puse el pasito a tu diángo. No, fue un genio. Le invitamos un ceviche, le regalamos un chullo. Es un crack. Y Dunga, que yo pensé que era como... Bueno, no pensé. Es parco. Súper amable. ¿Ah, sí? Re contra amable. Yo una vez salí a comer en Lima con Enzo Francescoli. ¡Ah, su madre! Vino a un Perú-Uruguay en esa época. Chemo era técnico de Cristal. Y lo... Después del partido fuimos a comer. Con Enzo Francescoli. Yo no lo podía creer. Escucha mi lista. A ver. Este... Escucha, a ver. Cueto. Esto, lo único que quiero decir es que, y por lo que acabo de conversar en el tema de la fascinación por un jugador o no, yo quiero hacer una lista en donde coloque a los que yo pondría en mi pared como póster. Yo lo tengo acueto así. Yo te voy a poner el... Cinco... Podría poner más pósters. Obviamente tengo a Lolo, pero a Lolo no me vi. Te voy a poner cinco que yo pondría en un póster en mi cuarto o en mi sala o en mi... Donde tengo mi biblioteca para leer. Cinco. Que yo los pondría por admiración, por fascinación y por todo lo que hemos dicho. Eso, hago esa salvedad porque me van a decir, ¿cómo no pones a Paolo? No lo pongo porque no está en mi póster. Con todo respeto lo digo. Más allá de su calidad goleadora, de su gran trascendencia como jugador, yo no lo pongo en mi póster porque por motivos futbolísticos, si quieres... O emocionales. Por impacto emocional. De todo. Y emocionales y tal. Entonces, yo quiero poner a Cueto. Cueto era un jugador que hasta cuando se equivocaba jugaba bonito. O sea, estéticamente era insuperable. Separaba bonito. Tocaba bonito más allá de eficazmente. Jugador, no por gusto era el poeta de la zurda, ¿no? Jugador impresionante, Cueto. Genio. Lo que valdría Cueto hoy día, ¿no? Lo que valdría. Olvidar. No tendría precio. No tendría precio. Ese jugador... Si hoy día Cueto tuviese sus 24 años, sería jugador de la selección, sería titular y no jugaría... Mejo. Jugaría... Jugaría... No sé dónde jugaría, pero jugaría en otro lugar. Tranquilamente. ¿No? Voy a decir una cosa que alguno dirá, no blasfemes, pero te lo digo así. La precisión de Modric, ¿Cueto la tenía o no? Modric. No hablo del ritmo, no hablo del correr. No la tenía. No, porque Cueto te podía dar un pase de 40 metros. O sea, el pase que le hizo Modric a Benzema fue... No, a Modric. Rodrigo, tres dedos. Ese pase que te lo hacía Cueto de todas maneras. Igualito. Sin mirar. ¿Te lo hacía o no? El pase que fue todo a Barbadillo en el Monumental. Yo no he visto un pase así muchas veces. No, no la tengo. La jugada previa la hace hoy día cualquier jugador. O sea, lo que dice Gareca, ¿no? Esa jugada de Cueto en el 85, metiéndose entre dos, saltando entre Yusti y Russo, me parece que es. Y metiendo un... Ah, es un tres dedos porque Cueto es duro, estaba por la derecha. Metiéndose tres dedos entre los dos centrales para que después Barbadillo lo haga aún mejor. Para mí, Cueto está en el póster. Es de los dioses. El nivel dios es de dioses. He tenido alguna vez la suerte de jugar fulbito con él. Es imposible, no se puede. Tú le das la bola y... Te la esconde como nadie. La esconde, te la toca, te la da vergüenza poder tener que jugar alguna vez. Bueno, Cueto, en esa línea, Uribe. Uribe era... Te volvía loco, ¿no? Es la pista llevada a un campo de fútbol. Es la pista esquivar carros en una cancha o en una pista medio pedregosa, medio irregular. Es Uribe. De ahí lo sacaron a un campo de fútbol. Tenía toda la habilidad, sabía todo. Seguramente no tuvo la información para tener y seguramente no la tranquilidad tampoco para ser mejor de lo que fue. Él le vio quedarse en Europa años, años y alguna vez de repente por el carácter tuvo que regresar pero para jugar en el 82 en Europa, en Italia, había que ser muy bueno. Muy pocos. Muy pocos. Porque había el cupo eran dos. Dos cupos por equipo. Dos por equipo y ser sudamericano y jugar allá en Italia podía jugar un español de repente. No, de hecho jugaba, por ejemplo, Zico jugaba en el Udinese, no jugaba en un equipo. Claro. Maradona en el Lápoles. Bueno, Cubilla se fue a jugar al Basel, por ejemplo. Eso fue incluso antes. Pero en la liga italiana de los 82, por ejemplo, los dos extranjeros de Fiorentina eran Pasarela y Sócrates. Pasarela, claro. Pasarela y en el Cagler y que estaba Julio César, ¿el Cagler era? Sí, en el Cagler que estaba Julio César. O sea, era un equipo, lo que es el Cagler hoy en día. Había que ser muy bueno en el 82 para jugar en Italia. Y me parece que Uribe en la primera rueda tuvo unos puntajes altísimos. Yo tengo entendido que Uribe fue elegido en su primera temporada, en la primera rueda de la primera temporada, el mejor extranjero de la liga italiana. Hay que verificar eso, pero tengo entendido que lo hicieron. Pero sé que anduvo, estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Y en el Abelino jugaba Barbadillo. Claro. Entonces, para mí, Uribe ahí, jugador y tuvo su gran actuación en Montevideo aquella vez, jugador irrepetible. También hoy sería titular. Luego, ya dije dos, ¿no? Toma tu tiempo. No, no, Acá hay otro que yo elijo porque me parece el mejor en su puesto de todos los tiempos. Chumpitás. Chumpitás, no puedo no ponerlo. Lo vi jugar en la etapa final. Chumpitás era un animal. El mejor salto de cabeza y no era muy alto era de Chumpitás. Trabajo. Por algo era el capitán de América, no de Perú, de América. No era muy alto Chumpitás. Y sin embargo saltaba el doble ritmo le llamaba, ¿no? Saltaba, doble ritmo. ¿Cómo, cómo? O sea, saltaba y llegaba a la cabeza. Como en el básquet. Doble ritmo y... Doble ritmo. Todavía creo que sigue jugando un poquito. Se supone que los mejores del doble ritmo en la historia del Perú han sido Valeriano López y Chumpitás. Claro. ¿Sabes quién saltaba? Chumpit. Escobar. Escobar saltaba un animal. Claro, pero Escobar hacía eso. ¿Sabes quién salta el doble ritmo? También. Y lo hace muy bien es Jefferson. Jeffrey. Alfán salta el doble ritmo. Pero Jefferson es mucho más contundente para cabecear en dividir. Claro, no te hablo para largo. Cuando él va a pelear una pelota arriba hace siempre el doble ritmo. Te refieres a la suspensión que... Jefferson calcula muy bien hace el doble ritmo y se suspende. ¿Sabes quién tenía ese salto? Alberto Rodríguez. Rodríguez cuando te ganaba arriba y saltaba... Rodríguez. Claro, claro. No la tocaba. El otro... Había delanteros que no la tocaban porque Rodríguez o lo anticipaba o le ganaba arriba no les dejaba tocar la pelota. Entonces, para mí, Chumpitás. Te queda uno, ¿no? Dos. ¿Me quedan dos? Dos. Mi lista ha sido lenta, pero bien. Sustancioso. Sigo con la situación del póster en el cuarto, ¿no? Sí, regálame... ¿Y después? Lo que pedía Michael. ¿Qué cosa? Ritmo. No, rapidito. Rapidito es más bien. Ritmo no, ritmo está bien. Rápido. Después, elijo a otro que para mí, en mi tiempo... ¿Para quién? Para mí. Para mí. Hablo del póster, En mi tiempo, fue... este... irrepetible. En mi tiempo y en su manera de jugar, Leguía. Ya sabía. Leguía era muy buen futbolista, alto, ¿no? Un alto rubio que la pisaba mejor que un... Así hacía. Qué bestia cómo jugaba Germán Leguía con las medias caídas sin cañera y dominaba todo. Sí, todo desgarbado, ¿no? Y podía jugar. El primero juega de central y luego pasa de mediocampista. Era un mediocampista, un creativo, un 10, que cuando va al Mundial va de central. Al Mundial de 78. O sea, ¿entra de central contra Escocia? ¿Entra? ¿Contra quién entra de central? Porque entra en un partido. Contra Irán. Entra. De central. Un 10 que entra de central. Hay que ser muy bueno para haciendo 10 guarde central. Extraordinario, Leguía. Extraordinario. Hoy, por un tema físico, porque él en su tiempo era más trotón por un tema de altura, no tenía... Bueno, el siguiente Mundial lo jugó de puntero. Pero mentiroso. Pero mentiroso. Entonces, para mí, en el póster también. En el póster, con admiración y respeto y fascinación ante él, porque Germán Leguía era el fútbol. Y era... Me gustaba porque era otro corte. No era el delantero rápido, no era el quimboso pericotero, si algo no era de la pericotero. Era un jugador... Pero tenía buen regate, tenía buen regate. Está bien. Pero la pisaba. Pero no era, no era, por ejemplo, no habría pasado Leguía entre Trocero y Justi. No, en otro juego. Entonces, Germán Leguía. Y te queda uno, ¿no? Sí. Y para mí, otro que para mí siempre ha generado mucha fascinación y fascinación inclusive... Fascinación en el momento en que recién entré de periodista. Y dije, este... O sea, es como me lo imaginaba. Un poco como me lo imaginaba y como lo vi. Y yo realmente tuve mucha y tengo mucha admiración por Ramón Quiroga, el loco Quiroga. Ahí está el viejo. ¿Listo? El loco. Me emociona, ¿sabes qué? Porque él es historia viva y está acá. Está acá. Eso iba a mencionar cuando hablábamos de que en muchos casos ya ves a la persona y das por sentado. Claro, claro. Está, pero a mí mi viejo me hablaba de chiquito cuando yo tenía el anhelo, el sueño de ser arquero y nos íbamos a los estadios. Mi viejo me contaba cómo había un arquero que salía del área, se iba hasta la mitad de la cancha, agarraba la pelota, pedía perdón al árbitro y regresaba. O tenía mañas o locuras que no las veías en otro y tapaba lo que no tapaba nadie. Yo lo he escuchado de relatos en mi viejo. Ramón está en mi póster, viejo, o sea, estás en mi póster. Te pondría ahí, que no te tengo porque nomás da una foto tuya. Está en tu lonchera. Está en mi lonchera. Yo no puedo, o sea, no puedo haber ido al colegio de ocho años con una lonchera que era medio azulita con el equipo de Perú al Mundial y ahí estaba Ramón. Entonces, yo he sido niño y Ramón tapaba en el arco de Perú. Claro. Entonces, ¿cómo no voy a tener fascinación? ¿Cómo no voy a tener fascinación aparte como personaje? Te ganaba el vivo, después técnico, una persona que aparte era influyente por el ánimo del equipo, ¿no? Te discutía todo, era un arquero que hablaba. Entonces, yo creo que el arco del Perú siempre estuvo recontra, bien representado por Ramón. Aparte, tapó dos mundiales. ¿Qué más? Y encima, fue un arquerazo porque tapó en la U, tapó en cristal. Y además, no es fácil, lo reconocía a todo el mundo. O sea, cualquier jugador de la selección, vamos a decir, argentina, donde Ramón nació, los de su tiempo, los contemporáneos, un respeto muy importante por él. Entonces, para mí, eso es mi quinteto, eso está en mi póster, en mi pared. Mi lista es más larga, pero yo no puedo sacar a ninguno de ellos, con todo respeto, por... a ninguno de ellos. Lo puedo sacar de la pared para poner a otros más... más de ahora. Habrá una fascinación de la adolescente, ¿no? Esa es innegociable. Sí, sí, claro, ahí no te importa nada. Hay mucha emoción ahí detrás. Señora, lo dejo ahí, me tengo que ir, Michael. Pero, solo una cosa, para ser un poquito justos con los de ahora también, que están mucho más expuestos a que todos sus errores, no solo aparezcan, sino que tengan TikTok, tengan Reels, está bien, está bien, está bien. Ahora, ayer él me hizo una pregunta y yo se la quiero devolver. ¿Cómo es posible que no pongas al Cholo Sutil que estuvo en el Barcelona durante cuatro años? Pero no lo vio. Pero no lo vi. Yo no lo vi el Cholo en vivo. Pero 75, 75. No lo vio, pero no con siempre. Hubiera tenido que poner a Teófilo, ¿no? Bajo el... ¡Gracias!